Kids and Us, escuela de inglés a partir de un año, con un método de aprendizaje basado en el proceso natural de adquisición de la lengua materna, tratando a los niños como potenciales nativos. Desde Kids and Us os deseamos una feliz Navidad y os invitamos a conocernos en Jacinto Benavente, número 30, de Marbella, o llamando al teléfono 951-968993. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!